Como ya adelantáramos, tres miembros de una familia y una cuarta persona murieron acribillados en la provincia de Dajabón, además de que otro hombre resultó gravemente herido en el ataque atribuido a tres hombres haitianos. La masacre ocurrida entre 5 y 6 de la mañana ocurrió en una finca en la comunidad de la Barrera de Aminilla, en Dajabón. Horas más tarde, uno de los presuntos homicidas cayó abatido por la policía a unos 16 kilómetros al norte, en el poblado de Pocito de Montecristi. El presidente Abinader aseguró esta tarde que el tercer atacante ya está localizado. César Montesinos nos tiene la historia. En un hecho que ha consternado a toda esta comunidad, cuatro personas fueron asesinadas en la comunidad conocida como la Barrera de Aminilla, provincia de Dajabón. Mientras que las víctimas fueron identificadas como Ramón, alias Papito, así también su hijo, Daniel Medina, y su esposa, Carmelina Cabreja. Mientras que Cristian López Cabrera resultó con heridas en distintas partes de su cuerpo, según expresaron. Nos estamos investigando. ¿Qué tipo de heridas presenta, magistrado? Estamos investigando. El Inasí va a decir el tipo de heridas cuando lo enviamos al Instituto Nacional de Ciencias Forensicas. Y eran tres haitianos, iban con la escopeta y con una pistola en la mano. Y realmente los haitianos se han visto envueltos en todos los crímenes recientes que han pasado por aquí. Representantes de los ganaderos y familiares reclamaron de que continúen las investigaciones y se puedan dar con los verdaderos autores de este hecho tan horrible y consternador. Nosotros en esta comunidad vamos a formar un movimiento en recate a la comunidad, la cual todos los haitianos que aquí no tengan una familia ya, que tengan su familia formada aquí, todos se van a ir de aquí. Y de verdad que estamos consternados con la parte de la delincuencia que se está viviendo. Vamos a trabajar, vamos a luchar para que esto se pueda controlar. Uno de los presuntos autores cayó abatido al enfrentar tropas policiales que le daban seguimiento. Posteriormente resultó detenido otro nacional alquiano a quien se le ocupó una mochila. Desde la comunidad La Barrera, en Aminilla, provincia de Ajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.